Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a leer Los Cuatro Caminos. Los Cuatro Caminos, escrito por Elise Pritchard. Quique va de paseo. Hay cuatro caminos. ¿Qué camino toma? Toma el camino de los cocos. Camina poco a poco. Camina por aquí. Camina por acá. Por este camino no camina más. Toma el camino del bosque. Aquí canta el cuco. Por este camino no camina más. Toma el camino de la vaca. Casi se topa con su cola. Por este camino no camina más. Toma el camino de su casa. ¿Qué pasa? Por este camino, Quique sí camina. Bueno, hasta aquí al cuento. Mis palabras. Por. Con C. Acá. Camina. Camino. Casa. Casi. Vaca. Co. Coco. Cola. Cuco. Poco. Cu. Cuco. Con que. Bosque. Bosque. Que. Quique. Qui. Aquí. Quique. Palabras del cuento. Canta. Hay. Va. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias.